Próxima parada Próxima parada Tú y lejos No te iba muy bajito, ¿ves? Sí 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 Hachi, yo estoy aquí delante tuyo, ¿vale? Vale, papá Vale Vida 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 Tien Próxima parada, Campanaro. Campanaro, Campanaro, Campanaro. Campanaro, Campanaro, Campanaro. Campanaro, Campanaro. ¡Suscríbete al canal! 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 Próxima parada Odella Atención muy delantada Atención muy delante Atención al cuerpo delante Nos guardaremos cruce, papá ¿Qué? Nos guardaremos cruce No lo sé ¿Qué? 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 ¿Próxima parada? ¿Próxima parada? ¿Próxima parada? Rocafort Rocafort ¿Próxima parada? ¿Próxima parada? ¿Próxima parada? ¡Suscríbete al canal! 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 Próxima parada. Seminari seu. Próxima parada. Seminari seu. Final de trayecto. Próxima parada. Muito bem, acho. Oh, não. Fora de serviço? Agora. Espera. Este trem está fora de serviço. Este trem está fora de serviço. Outro, onde vai? Este, agora te lo diré. Quando vai aqui vai poder ler. Agora não pode ler. Vamos lá. Vamos lá. Luz, vem, me ajuda. Vem, vem.